El Ero ganó Samodio, peligrosísimo centro, el rebote, él estira el gol ¡Gol! El Ero ganó Samodio, por Gallardo, centro para Brian, marcador, Brian descabecea a López, para el gol ¡Gol! Aquí juega López, que recibe, Roca, que pica, va para el gol, Eric López, viene el gol Para Eric López, se enganchó, Sinto Fernández para Olympia, viene el primero en centro Parece que está ligeramente adelantado Ariusa No va sobre el costado, derecho a Eric López, la pelota Pica, Armoa, pica, Armoa, pica, Armoa, pica, Armoa, pica, Armoa, pica, Armoa, pica, Armoa Y antes vía, busca a Eric López, la gol de primera para Montenegro, picó, lado barro Que el pase atrás, se viene López, el pase al medio, la guisamos ¡Gol! 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 ¡Gol!